Se comunicó conmigo cerca de las 13.30 horas del mediodía, comunicándome que había tenido un grave accidente, gracias a Dios, sin ningún problema, no les causó ningún problema de salud, en cercanías de la ciudad de Pergamino, fue entre Pergamino y Colón, en donde se les cruzó una camioneta en un camino rural, y lo envistieron, fueron trasladados en ambulancia hacia el nosocomio de salud de Pergamino, donde estuvieron en observación y el ex intendente Jure presentaba fuertes dolores en el pecho y en las piernas, así que quedaron los cuatro integrantes de la camioneta, que también viajaba el ex jefe de gabinete Guillermo Mana y sus respectivas esposas, quedaron los cuatro en observación en el hospital, pero bueno, gracias a Dios salieron ilesos, digamos, con golpes, pero sin ningún problema grave. ¿Siguen hospitalizados o ya están fuera de ese lugar? No, ya están dados de alta, seguramente tendrán que hacerse algunos estudios en Río Cuarto, más tranquilo, digamos, porque fue un golpe fuerte, si bien no hubo lesiones graves ni cortantes, pero el golpe fue fuerte, así que seguramente cuando llegue en Río Cuarto tendrán que hacerse algunos estudios más profundos para ver si está verdaderamente todo bien. Estaban viajando para la reunión de Juan Manuel Llamosas con el ministro Frigerio. Sí, así es, de hecho cuando el ex intendente Jure me llama, me pide que por favor me comunique con el intendente Llamosas para contarle de lo sucedido, y bueno, y decirle que no iba a poder llegar, que lo disculpara, que había tenido un accidente, y que bueno, así que bueno, me comuniqué con Llamosas, se preocupó mucho por la situación, de hecho después me llamó el secretario Ferrario, el secretario de Salud, para ponerse a disposición, para ver cómo se llamaba el médico que lo estaba atendiendo en Pergamino, como se llamaba el nosocomio, me llamó Guillermo Natali también, la verdad que bueno, agradezco al intendente Llamosas y a sus secretarios por la predisposición que mostraron para con el estado de salud del intendente y sus acompañantes, y también déjame agradecer a los infinitos llamados que he tenido, de los amigos, nuevos amigos, conocidos, de la gente que bueno, se interesó por la salud del ex intendente. Gracias.